¡Suscríbete al canal! En la plaza lo festejó, hermoso. Octavio, superponer y... Superponer y transparencias. ¡Excelente, Octavio! Claro, hizo las mezclas con papeles transparentes. ¡Ay, qué hermosa actividad! ¡Muy lindo! Y acá está Sofí también mezclando colores. Muy bien, Sofí. ¡Excelente! Tayel y Luna en Santa Fe nos muestran... La foto de la foto. La foto de la foto. Mi cumple es el 14 de octubre. Y ahí es la foto de los dos añitos, mirá. Ah, tiene cinco. Parece la invitación del cumple. Lola. Es un recuerdo, un recuerdo. Muy bien, la lista de regalos. Casa, caña, castaña, cama, camino, casco, calesita. Todo eso va a regalar. Espectacular. Pileta, pichón, piano, piñata, muy bien, pizarrón, pizza, excelente. Esa tarea. Oye, ¿qué es la pileta que me regalen? Esa actividad. ¡Qué buena lista! Julieta de Pablo Podestá nos dice... ¡Nos quiero mucho! Nosotros también nos queremos mucho. ¡No, Julieta! Queremos mucho a todos. ¡Paloma! Foto de la foto. Mateo, soy el chavo del ocho. ¡Ah! ¡Ay, es verdad! Está disfrazado. ¡Qué bonito! Hermoso. Tiene la torta del chavo. El ocho de agosto cumple. ¡Foto de la foto! ¡Excelente! ¡Qué lindas fotos! El amigo acá que mandó la foto. Me encantó ver todas estas fotos de cumpleaños. ¡Mirá! Son muy divertidas. Bueno, y recuerden que este sábado a las 15.30 tenemos un programa especial festejando el Día de la Bandera donde un montón de chicos y chicas van a hacer su promesa a la bandera y ahí va a ver... Bien, hay un capítulo estreno de Zamba. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Caramelos. ¿Por qué? Canjé mi dibujo por unos caramelos. Lucas le compró, ¿no? Lucas te compró. Lucas me trajo todos estos caramelos y llevó mi dibujo. ¡Ay, me ganó de mano! Mirá, me encantaba tu dibujo. ¡Hermoso! Bueno, después te hago. Bueno, gracias. Tan ahora que estamos teniendo clases de plástica estoy aprendiendo a hacer unas cosas bárbaras. Te vas a ir a casa y combinar colores. Bueno, vamos con la clase de ciencias sociales del día de hoy. ¿La hacemos de acá o vamos por allá? Vamos por allá. Yo creo que vamos. Vengan, vengan. Llegamos sola, Nuria. Venga, estoy muy lejos. Me los guardo para el recreo. Bárbaro. ¿Vas a convidarnos? Sí, obvio. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, en ciencias sociales esta semana dijimos que íbamos a hablar de dos protagonistas de nuestra historia muy importantes. Ajá. Que son Martín Miguel de Güemes y Belgrano, ¿sí? Que tenemos el próximo El Día de la Bandera, pero también el 17 de junio. Ayer. Claro. Pero de 1821, murió Martín Miguel de Güemes, que fue un revolucionario y que participó en las luchas por la independencia. Ayer algunos chicos y chicas mandaron fotos o se vistieron como Güemes, estaban haciendo la actividad. Exacto. El cuaderno. Fue feriado el lunes y ayer fue el día que se conmemora la muerte de Martín Miguel de Güemes. Pero para conocer un poquito más de quién fue y de su historia, vamos a dejar que Zamba nos cuente y cuando volvemos seguimos charlando de él. Lo vemos. La asombrosa excursión de Zamba con Martín Miguel de Güemes. Salta 1810. Buscado Martín Miguel de Güemes y sus gauchos infernales. Silencio, niño. Que los realistas andan cerca. ¡Fua! Martín Miguel de Güemes. El mismísimo. Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes, Montero, Goyechea y la Corte. Pero puedes llamarme Güemes. Y usted puede llamarme Zamba. Zamba, necesito tu ayuda para frenar el avance realista. La revolución es un vidrio delicado que puede romperse al más leve soplo del viento y hacerse pedazos. ¡Güemes! ¡Los realistas! ¿Eh? ¿Güemes? ¿Por qué es tan tan temeroso, soldado? ¡Estas tierras son nuestras! ¡Y no hay prócer, patriota o gaucho que nos pueda asustar! ¡Que viva el rey de España! ¡Vamos, huyamos! Estos gauchos van a volvernos locos. ¡Locos! ¡Ah! ¿Dónde aprendió a luchar así, Güemes? Bueno, yo he nacido aquí en la ciudad de Salta y me crié en el campo. Pero a los 14 años me fui a estudiar a Buenos Aires y allí comencé mi entrenamiento militar. Mi bautismo de fuego fue en las invasiones inglesas. Tenía solo 14 años. ¡Diniers! Una embarcación enemiga había quedado barrada en la orilla. Pero para mi sorpresa, Güemes, tan joven y valiente, se animó a volar el barco. ¡A caballo! Al año siguiente, los británicos nos invadieron otra vez y volví a demostrar mi valor en la defensa de Buenos Aires. Pero tuve que regresar a mi querida Salta por la salud de mi padre y me perdí de lo más lindo. En mayo de 1810, estalló la revolución. Los patriotas queremos gobernarnos a nosotros mismos, pero los realistas quieren que sigamos siendo una colonia de España. En el Alto Perú ellos son poderosos y van a bajar para evitar nuestra independencia, pero nosotros resistiremos. ¡Ahora verán, patriotas! Capitán Realista, soy Castelli, vocal de la primera junta de gobierno y jefe de esta honorable expedición. Él es Valcarce y somos el Ejército Auxiliar del Perú. ¿En su primera expedición? ¡Ah! Ejército Auxiliar del Perú. ¿Vienen a ayudarme a terminar con los gauchos? No, somos patriotas y estamos con la revolución. Se refiere a la Revolución de Mayo. Exacto. Y hemos venido... ¡Ay, me aburro! ¿Castelli? Vamos a terminar con estos realistas de una buena vez. No nos vamos a dejar invadir. ¡Seamos libres! Está bien. ¡Zamba, trompeta! ¡La batalla de Suipacha! ¡A las cargas, mis valientes! ¡A las cargas, las cargas, los realistas son más! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a ayudar! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ahora sí! ¡Vamos a recuperar nuestra colonia! ¡Que viva el rey de España! ¡Al ataque! ¡Justo como lo planeamos, Amba. Ahora nos toca atacar a nosotros. ¡Guerra gauchas! ¡No! ¡Los gauchos otra vez no! ¡Ay, malditos gauchos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ganamos! ¡Gay! ¡Guerra gauchos! ¡Gay! ¿Y entonces qué pasó, Güemes? ¿Ganamos? No lo sé, Zamba. Fue una larga y sangrienta lucha. Los del norte tuvimos que resistir mucho tiempo. Mis gauchos se portaron como verdaderos campeones de la libertad, haciéndole frente a un ejército mejor preparado y muy numeroso. Podré decir que hemos triunfado si en el futuro los niños pueden disfrutar de la libertad por la que luchamos. ¿Valió la pena, Zamba? Sí, claro, Güemes, que valió la pena. Entonces ganamos, porque en el futuro somos libres. Y gracias a ustedes aprendimos que hay que luchar por la libertad y nunca hay que rendirse. Así es, Zamba. Seamos libres. ¡Que lo demás no importa nada! ¡Hay que luchar por la libertad! ¡Qué lindo capítulo! El nombre de Güemes. ¿Viste? Como de Belgrano. ¡Largo! ¡Largo! ¡11 nombres tenían! Sí, es verdad. Y me encanta el final de este capítulo de Zamba. ¡Retiramos! A mí me gusta que, pensando en el futuro, si valió la pena, si consiguieron ustedes ser libres en el futuro, valió la pena. Me encanta. Ya lloré. Ya te emocionó. Bien. Bueno, Güemes, entonces, nació en 1785, en 1785, en Salta, ¿no? Ahí lo decía en el capítulo de Zamba. Ahí lo ve. Estudió en Buenos Aires y después volvió a su provincia. ¿Sí? Y durante la revolución, los años que entre la Revolución de Mayo y que conseguimos la independencia en 1816, hubo muchas luchas. Algunas, al mando del ejército estaba Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano. Pero Güemes también fue un líder en el ejército, sobre todo en el norte, ¿sí? Donde también luchó con su ejército gaucho, que ahí veíamos, o el ejército infernal. Los infernales. Le decían los infernales por sus ponchos rojos. ¡Ah, mirá! Y por su valentía, porque combatieron con mucha valentía y frenaron al ejército español, que era muy poderoso, mucho más poderoso que eso. Que creían que estaban ganando ahí. Claro. Hay un monumento en Salta a Güemes y los ponchos rojos. Tal cual. Ahí están todos hermosos ese monumento. Tal cual. Y entonces frenaron con muchísima valentía al ejército español. En esas, entre 1810, que fue la Revolución de Mayo, y 1816, que se consigue declarar la independencia, dijimos, hubo muchísimas luchas en las que fueron protagonizadas por hombres y mujeres, patriotas, que querían construir una patria nueva. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De Remedio, María Remedios del Valle, hablamos de Juana Zurduy. Y también otra mujer muy importante en estos tiempos fue la hermana de Güemes. ¿En serio? Machaca Güemes. Machaca Güemes, algo que a mí me llamó la atención, es que con otras mujeres, además de que colaboraron muchísimo con el ejército de Güemes, una de las cosas que hacían era que espiaban al ejército español. Entonces le pasaban mensajes acerca de las posiciones de donde estaban los españoles al ejército de los gauchos de Güemes, por ejemplo, ¿no? Entonces se metían entre sus polleras para que nadie las encuentre, ¿sí? Acuérdense que se usaban polleras enormes. Podían esconder. Escondían los mensajes. Entonces eran espías y mensajeras. Una tarea muy importante en una guerra, ¿sí? En estas guerras de la independencia. Así que otra mujer que venimos, que vamos a conocer en este tiempo, además de las que ya fuimos conociendo desde que empezamos a hablar de la Revolución de Mayo, que conocimos a María Remedios del Valle, ¿sí? A Juana Zurduy, hoy a Machaca. Perfecto. Siempre estamos revisando la historia, ¿no? Porque no escriben tanto sobre las mujeres, pero estuvieron ahí. Bueno, pero acá sabemos que acompañó a Güemes, que fue líder de nuestra revolución también. Bueno, también estuvo su hermana Machaca. Perfecto. Bueno, nos vamos preparando para el fin de semana porque se viene la fiesta del Día de la Bandera y les proponemos a todos los chicos y chicas en casa que decoren su casa con lo que tengan a mano. Pueden ser escarapelas, gorro, bandera, vincha, todo color celeste y blanco, con lo que tengan a mano. Así como Maga estaba haciendo, yo voy a ver si puedo coser esas medias también y así puedo mandar una foto para festejar con todos el Día de la Bandera. Así es. Y también compartinos qué le prometerías a la bandera etiquetando a Paca Paca con el hashtag 20 de junio o también mandalo a un mail canalpacapaca.gmail.com y ahora nos vamos a quedar mirando un video sobre el Día de la Bandera. Este 20 de junio celebremos juntos y juntas el Día de la Bandera. ¿Querés participar? Compartinos qué le prometerías a la bandera. A la bandera le prometería amarla y respetarla para siempre. Que voy a respetar sus colores, que voy a ser buena persona, que voy a respetar a las otras personas. Convertirme en una muy buena persona. Cuidarla, amarla y respetarla. Podés escribirnos o aún mejor mandarnos un video a seguimos.educando.gov.ar Este 20 de junio acompáñanos en uno de los momentos más importantes de la educación primaria y celebremos juntos y juntas el Día de la Bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!